Siempre es bueno refrescar todos los conceptos, ¿no es cierto? Y estamos siempre nosotros, cuando hablamos de calendario de siembra o de siembra de cultivo, siempre lo solemos dividir en dos, de primaverales y de verano. Ahora estamos saliendo de la primavera y prácticamente vamos a entrar en todo lo que es la parte de verano, ¿no es cierto? Donde, bueno, hay muchos cultivos que se adaptan y otros no tanto. Entonces hablar un poco de esos cultivos, hablar de producción de plantines, que es mi tema que hoy me tocó hablar. Hoy ya se habla de plantines, de plantines hortícolas, ya no se habla más de siembra directa. Hace muy poco todo lo que se hablaba era de siembra directa y repique. Hoy ya se habla en bandejas, de siembra en bandejas. Entonces, por ahí los costos, los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado. Entonces, bueno, esa es la idea por ahí de transmitirle a los productores que, más allá de la entrega de la semilla, que ese costo de semilla que hoy es por ahí un poco elevado, sabemos que todos los insumos son elevados, que el productor saque mayor provecho de esa semilla que se lleva hoy, ¿no es cierto? Y de ese bioinsumo también que se le va a hacer entrega. Este sistema de no siembra directa, por decirlo de alguna forma, o de primer trabajo en plantines, tiene que ver un poco también con la utilización o la incorporación, hablaba de tecnología, pero específicamente la utilización de productos. Tanto en la forma de la producción de la semilla, digamos, pero también en lo que se acompaña para el enriquecimiento de la propia planta, previo a ser plantada. Claro, en un viverino, en un vivero donde se le da todas las condiciones al plantín, de esa siembra que se hace, prácticamente se aprovecha el 99% de ese plantín, ¿no es cierto? No así en el caso de una siembra directa, donde sabemos que muchas veces esa semilla está expuesta a condiciones adversas, como frío, como lluvias, insectos, aves, donde prácticamente nuestra siembra no es 100% efectiva. Caso contrario a lo de lo que es plantines. Entonces, bueno, hoy por eso justamente queremos hacer esta capacitación que se está haciendo y lo que vemos muy positivo es que cada vez hay más productores que adquieren plantines, ya de, no solamente de hortalizas, sino que de otras especies, ¿no es cierto?, como hierba, como té, como forestación, hoy prácticamente es todo en plantín, ¿no es cierto? Lo interesante también es que se trabaja sobre la producción hortícola, se hace pensar un poco en un trabajo o en una producción, no sé qué porcentaje habrá de ese tipo de productores acá, más para consumo familiar. Autoconsumo, sí, autoconsumo. Bueno, hoy si vemos, yo les comentaba ello, si uno cuando viaja a Brasil en las agropecuarias muchas veces se ven esos plantines, entonces no es necesario sembrar una bandeja completa de siempre, por ejemplo, de lechuga, entonces el vecino va, adquiere sus plantines de lechuga, de cebollita verde o de perejil y va directamente en las agropecuarias y lo compra directamente para el consumo, para autoconsumo, como vos lo dijiste. Y bueno, yo creo que esto tuvo un hincapié después de la pandemia, ¿no es cierto?, que la gente se quedó en sus casas, entonces se puso a hacer huerta, no tenía por ahí un entretenimiento, bueno, ese fue un puntapié inicial donde hoy la mayoría de los productores o vecinos, como vos lo dijiste, tienen su autoconsumo y bueno, muchas veces un cable a tierra para todos los vecinos y no hay nada más lindo, llego siempre, que consumir lo que uno produce, ¿no es cierto?, porque sabe de dónde viene esa materia prima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!